Buen día Claudio, te escucho muy mal. Ahí tratamos de mejorar la comunicación Claudio, pero queríamos saber, bueno, qué es lo que ha ocurrido, si ha habido inconvenientes, porque hemos recibido de distintas zonas, por ejemplo de la zona del tropezón, falta de recolección, zona del barrio detrás de Uncas también, ¿qué novedades tienen? No, nosotros estamos trabajando sin los restos, lo que pasa es que, bueno, estamos acostumbrados a que trabajamos sábado y domingo y los feriados siempre, y ahora por una razón netamente económica, estamos trabajando sin los restos, los recorridos hay algunos que si tienen problemas y quedan en el día que se tienen que hacer, tenemos que hacerlo al otro día, porque lamentablemente no estamos haciendo a esto, Claudio. Bien, ¿y cuáles son los recorridos que quedaron sin hacer, Claudio? Por ejemplo, nosotros, no es lo que quede sin hacer hoy, sino en un grado, dentro de los horarios habituales, lo que falta mañana, pero seguramente si mañana no, por camiones o por gente, va a quedar el recorrido del día anterior, que aunque el recorrido del día anterior, estamos escuchando con dificultad, Gustavo, a ver si podés cambiar de posición para que la señal del celular tome de manera un poquito mejor, a ver, reiteranos por favor lo último que nos decías. A ver si es mejor. Y más o menos, a ver, intentamos. A ver, ¿sabes? Dale, dale, a ver, te escuchamos. No, que yo les comentaba, que nosotros estamos haciendo recorridos, todos los recorridos, si no las estas. O sea, el recorrido que queda en el día de hoy, recién lo vamos a implementar el día de mañana. Pero si el día de mañana no completamos el plantel de gente o de camiones, va a quedar el recorrido que hicimos hoy. Correcto. Pero no estamos haciendo, este, realmente, ninguna hora extra, porque el presupuesto está complicado y no tenemos para pagar las extras. La gente, los empleados ya lo saben y están trabajando, están haciendo, la verdad, que un esfuerzo. ¿Se completan las seis horas de trabajo todos los días, Claudio? ¿Cómo? Perdón, Claudio. Digo, ¿se completan las seis horas de trabajo? Porque habitualmente, cuando hay horas extras, muchas veces, bueno, los trabajadores terminan el recorrido antes y se van a su casa. ¿En este caso están trabajando las seis horas de corrido? No, la gente está trabajando bien, estamos trabajando a conciencia. Podría, inclusive, ustedes saben que tenga estúpulos y todo, la gente tiene un mayor esfuerzo para tratar de que podamos hacer todo lo que más podamos. Bien. Algunos barrios, por ejemplo, en la zona del Tropezón, nos decían acá que no pasaban desde el día... Hola, hola. Sí, a ver, Gustavo, perdón, a ver, Claudio, si me escuchás. Nos decían que en la zona del Tropezón, por ejemplo, no pasaban desde el día viernes. Sí, puede ser, porque nosotros trabajamos jueves y viernes, y el sábado y el domingo no trabajamos, o sea, que seguramente en el día de hoy va a quedar resuelto el tema. Puede ser que se ha quedado el día viernes sin hacer, que es un día que trabajamos, porque trabajamos 24 y 25, así que bueno, puede ser que esté el día viernes sin hacer. Bien. Claudio, en cuanto a camiones y cantidad de gente, ahora, ¿hombres también? No, nosotros, por ejemplo, ahora en este momento yo tengo dos camiones adentro, y un tercero que salió a trabajar y que se tuvo que volver, pero que es un detalle menor, que es una manguera de un hidráulico que lo van a resolver enseguida y va a salir a trabajar. Bien. Y después los dos camiones que tengo adentro, para la noche, para los recorridos de la noche, ya van a estar terminados. Y la gente, bueno, hay gente con RT, hay gente que hoy ha faltado, y hay otra gente que está en presencia anual correspondiente, y bueno, estamos bastante aportados. Bueno, pero con muchísima voluntad, la gente está haciendo un esfuerzo bastante importante. Los lunes nos decías, Claudio, que siempre, bueno, por ahí la ausencia injustificada es mayor. ¿Ha ocurrido eso en el día de hoy también? No, en el día de hoy no precisamente. Es menor la ausencia injustificada, pero lo que dicen es real. A veces la ausencia injustificada los días lunes es bastante importante. No en el día de hoy. Bien. ¿Cuántos entre, a ver, ausencias, RT, cuántos, digamos, qué personal no está yendo a trabajar? No, en este momento no estoy en mi oficina, pero creo que seis personas hoy en el día de hoy. Seis personas, correcto. Claudio, muchísimas gracias, como siempre. No, de nada. Un abrazo para todos. Muy amable.